Cuando vos comenzaste Argentina, inflaba el pecho, tenía cuatro unicornios, Brasil, le ganábamos a Brasil y como nos ganan en fútbol ahora en mundiales, nos repasaron, teníamos 11 unicornios ahí, 19 Brasil tiene, no sé, ya pierdo la cuenta, uno todos los días, pero como 10, 11 Argentina tenía cuatro y metimos el gol del honor que fue sacar a Utsiro, es el nuevo unicornio, el nuevo orgullo argentino y ustedes lo invirtieron en etapas id, ¿entiendo? Contanos algo cuando los viste, si vos los evaluaste, el potencial que les viste y qué significa tener en la cartera un, bueno, aparte del retorno, ¿no? Pero el orgullo de tener un unicornio. Y la verdad que sí, te da un poco de orgullo, pero más que nada es, digamos, nosotros entrevistamos más de 5.000, ¿no? Para invertirles en 200. Y cuando interactuamos con Eugenio Pase, ¿no? O sea, era un super IT profile, ¿no? Como entrepreneur. Y lo que vimos es que tenía esta capacidad de internacionalizarse, de establecerse en Seattle y ahí, ¿no? Comenzar su emprendimiento y focalizarse en una solución, ¿no? Que era autenticación. Y eso nos pareció como que si la pegaba, le iba a pegar enormemente y por eso es que le invertimos. Pero destaco el tema de la capacidad de poder generar un producto que tenga escala global. Y si tiene escala global y un verdadero valor agregado, eso tiene un nivel de escalabilidad como lo tuvo año tras año, completar una serie A, el año siguiente que nosotros invertimos, después una serie B, serie C, serie D. Y año tras año, iba cumpliendo metas de venta, metas de rondas de inversión. Y era una maquinita el emprendedor, tic, 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 tic. Hacía los objetivos, se ponía en mente para alcanzarlos, reachables, esos son los objetivos. Y bueno, nosotros nos pareció como que los acompañamos en otras rondas subsiguientes, en la etapa C, en la serie A. Y después ya nos quedó medio grande, ¿no? Acompañarlos, pero bueno, hoy en día no se enorgullece decir que está en nuestro portfolio. Es bueno, con toda una historia de éxito y, bueno, de las que no en Argentina. Que tampoco el éxito es el unicornio, también yo quiero desvisificar eso. Ustedes tienen otras compañías que están muy bien, que no necesariamente es un unicornio, mide el éxito de un fondo. Lo que pasa es que hay que ser los diarios. Compañías que ya están por valores por arriba de 100, son próximos unicornios. ¿O ponios? Sí, sí, sí. Compañías como, por ejemplo, Cargo X. Cargo X, Uber de camiones, de camioneros, que la está rompiendo en Brasil, más de 200.000 camioneros independientes. Cuando comenzó acá, quiso comenzar las cuestiones, digamos, de la coyuntura, ¿no? Y sindicales que era muy difícil avanzar, así que se instaló en Brasil. Y después tengo mucha expectativa con Satellogic, nanosatélites. Y otra compañía que está rompiendo es Trocafone. Trocafone en Brasil, el tema de reciclaje de celulares y reventa está pegando muy bien. Entonces hay todavía, creo que en esta ola de nuevos unicornios, nosotros vemos que hay compañías que están haciendo muy bien los deberes y probablemente volvamos a liderar el batch de, no sé si número uno, pero probablemente número dos seguro. Bueno, vamos a ver.